Amigos como están, saludos, bueno pues hoy quiero compartirles un poco de mi trabajo aquí en este ranchito y voy a andar trabajando con esta motosierra o este serrucho de extensión y bueno con este ando cortando ramas aquí en estas milas y bueno pues, ahorita no lo voy a ver de que se trata el show, que chequenle me lo voy a echar al caminar ahí está y bueno, se trata de que hay que ir cortando las ramas más gruesas hay que ir descubriendo esta suerte de aquí, aquí entre los dos y seguimos corriendo, como estamos en los vecinos, así es que empezamos con esta ira aquí normalmente quieren que uno corte todas estas ramas eso hay que irlos cortando aquí de este lado le toca a mi compañerito, ahorita lo vamos ocupando de camarógrafo aquí más o menos aquí más o menos este árbol casi no hay que hacerle mucho además le quitamos esta de aquí también hay que tener cuidado con el alambre en la cadena porque si no valió si no, aquí hay que ir de nuevo aquí hay que ir de nuevo ahí está, un corte, más decente ahí está, muy fuerte, más decente ahí está, muy fuerte, más decente Estas ya están muy gruesas Ahí le echamos una liviana a los probadores Aquí vamos a quitar estas que están muy gruesas Porque estas ya tienen mucha competencia Ahí va quedando Ya han cargado la zona pero necesitamos la otra Ahí vamos Estas están muy largas acá Hay que quitarle su sudazo Y al jugador ahí la acomoda a su gusto Este arbolito casi no tiene mucho que hacerle Nomás le quitamos este de aquí Listo Este otro igual De este lado no lo vamos a quitar Tenemos dos opciones Quitársela toda Quitarla aquí Yo decido cortarla toda Ahí está Ya se descubrió esa área Igual de este lado Igual de este lado Ahí está Ahí está Ahí va que entrar harto sol Harto sol ¿Ves? Estos Mi patrón, mi mayordomo No le gustan todas estas ramas Y es lo primero que él quiere Que quitemos estos Que están derechas para arriba Que no tienen buen ángulo Y hay dos puntas Igual Estamos una Esta está muy larga Le podemos hacer un corte Una pequeña ayudadita al jugador Y ahí está Esta tira La más gruesa Se preguntarán ¿Por qué? Pues es la que Este es el centro No debe tener mucha competencia Para que todas las ramas Que están aquí Den buena fruta Grande Y además No dé sombra Para que entre el calor aquí Que el sol Toda la fruta De abajo De inmediato De inmediato De inmediato Aquí hay dos Igual Pasamos una Ahí está Ahí está Este ruido de jetting El año pasado Este trabajo lo hacemos todos los años El año pasado Hicimos un buen trabajo Hicimos un buen trabajo Miren Que de exportamos Ahí está A lo mejor es mi carnalito Pepe A lo mejor es mi carnalito Ahí está Ahí está Un corte del año pasado Hicimos otro Hicimos otro Todos los años Por eso No están tan No tienen tantas ramas gruesas Porque todos los años Hacemos El mismo jale Aquí Hicimos 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 Esta o aquella Yo creo que es la de aquí De aquel lado ¿No? Si Si Aquí no le puedo Ya no le puedo Ya no le puedo Gracias a todos los que han suscrito a mi canal Y aquí aprovecho para decirles Feliz Navidad Y Año Nuevo Felices fiestas a todos Un saludo Saluda la cámara para el camello Aquí anda en chingrada ¿Qué vamos? ¿Eh? Vamos en la cerruchada de la De la Keila De la Keila No le puedo 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 No le puede No le puedo No le puedo Y es un pul podge